Abrechame la gráfica de los colombianos, Javier, tú eres el bueno en esto, no en mentir, no. En robar información de redes sociales, ahí sí. Pero eres bueno en el monitoreo de futbolistas en Sudamérica, te encanta el fútbol sudamericano. Sí, sí, me agrada, creo que... Por el FIFA. Pues no, porque no traje el fútbol sudamericano, pero creo que al ser, pues ahora sí que el mercado para el fútbol mexicano, pues siempre tratamos de estar al pendiente de lo que pasa en Colombia, en Argentina, en Brasil. Y pues había una cuenta... Espérame, espérame, espérame. Otra, discúlpame por favor a la gente, otra vez la porquería de diseño de Payne. Arroba Fabuloso Choy, agrédalo en redes sociales, por favor, arroba Fabuloso Choy, miren nada más, se ve el piti lo que nos entrega. Oye, le hubieran pedido ahí el paro a Marcela. Le perdieron dos partes, ¿no? ¿Todos esos van a venir? No, o sea, capturó y los pegó encima. Puso en pausa el video de fútbol al día y pegó ahí. O sea, ahí pegó. Uno pasa los datos nomás para darnos la idea, no para pegarlo como gráfica. Ahora adivinen quién es ese. Qué vergüenza. Ni las paginuchas traen esta producción. Ahora sí, por favor, adelante con la gráfica. Ah, bueno, lo mencionábamos y lo había mencionado también Raymundo Carrillo en radio. Hay una cuenta en Twitter muy peculiar llamada Atlismo, que se sospecha que es de alguien al interior de Cruz Santos. Nada más que se disfraza de una cuentita así, de un usuario tipo Tony DiCaprio, Gexenio y todos esos usuarios. Pero te da información que... ¿Quién será? ¿Quién será del Santos? No, no, no. ¿Quién sabe? No hay nombres, no hay nombres. ¿Quién sabe? Pero la información que te da normalmente se termina... ¿No será Pepe Riestra detrás de esa cuenta? Pues quizá, Pepe Riestra, pero bueno. Entonces adelantaba en días anteriores que Santos estaba trabajando en el fichaje de un mediocampista... Bueno, no dicen mediocampista, dicen un futbolista colombiano, después da otro adelanto en el que dice que juegan el fútbol de Brasil. Pero bueno, es información de una cuenta, o sea, igual puede estar errónea, pero la gente... Pero si tomamos en cuenta estos... Necesita de rumores. Sí, había... Checábamos entonces las opciones del fútbol de Brasil en cuanto a futbolistas colombianos. Si nos ponemos a pensar en un mediocampista de contención que vendría a cubrir la baja de Fernando Gorrearán, se encuentran los nombres de Edward Atuesta... Que es el que más... de los que más ha jugado, entiendo. Juan Palmeiras, de gran... en su momento de gran paso por el AFC, incluso llegó a jugar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra Tigres. No es titular, Atuesta con Palmeiras, pero bueno, Palmeiras es de lo mejor del fútbol brasileño. 25 años tiene este mediocampista, creo que pues una edad todavía buena para Santos Laguna. La otra opción era Andrés Colorado, del Sao Paulo de Brasil, mediocampista, espigado, creo que un jugador más clavado, muy pocos minutos en el Sao Paulo de Brasil. Creo que termina su préstamo, va a volver a Cortoloá, de Colombia. Tiene 23 años. Y la otra opción, que yo creo que es la menos viable, es la de Víctor Cantillo, un mediocampista en contención del Corinthians, que tiene 29 años. Entonces, por eso creo que si estos futbolistas son opciones, pues Cantillo sería la última opción. Entonces, lo reduciríamos a Atuesta, que está en Transfer Market, valuado por 3 puntos y algo millones de euros. Y el caso de Andrés Colorado, que es más barato, y que pues obviamente no se va a quedar en Sao Paulo, ya lo leía, va a tener que regresar a Cortoloá, de Colombia. ¿Tú coincides, Walter, con lo que está diciendo Javier Olvera? ¿En el orden, pues, de las opciones que puede ser Santos, también visualizando lo que han hecho? Sí, visualizándolo es todo lo que acaba de decir Javier. Creo que sí, jugaron muy poco. En lo personal, Atuesta es mucho más dinámico que Andrés Colorado. Por ahí Colorado es más fijo. Tiene buena salida de balón, pero han jugado poco este último tiempo. A mí, en lo personal, me gustó más Atuesta. ¿Es difícil adaptarse de la Liga Brasileña a la Liga Mexicana, Mauricio? Se me hace más difícil adaptarse de la Liga Mexicana a la Liga Brasileña. O sea, hay que entender que... ¿Es que cuántos brasileños aquí han triunfado? Que si no juegan... Que vengan de esa Liga. Híjole, no sé, no recuerdo. Pero el nivel es más alto. El nivel es más alto. Sí, sí, o sea, hay que entender que si no juegan en Brasil, es porque el nivel es superior. Señor, vaya, no es lo mismo no jugar en Estados Unidos o ser banca en Uruguay o ser banca en Perú o ser banca en Argentina a ser banca en el Brasileirao que ha dominado Sudamérica durante los últimos cinco o seis años en donde las finales de Copa Libertadores en la mayoría de las ocasiones han sido entre equipos brasileños. Insisto, para mí la partida de este Fernando era un área de oportunidad para tratar de ser un Santos mucho más equilibrado que el que era. Ojalá se pueda aprovechar con las características de Atuesta o con las características de Colorado, pero me parece que ese era el puntito negro en Santos el torneo pasado, que a la ofensiva sí pudiera ser muy espectacular y que te hizo 38 goles, pero atrás era muy endeble. ¿Por qué? Por los espacios que dejaba en medio y también por el bajo nivel de los defensas. Ojalá que la contratación sea una o sean dos, pueda llegar a sumar en ese aspecto para hacer y fortalecer el orden defensivo de Santos. Ahora, nada más para mencionar, en esa lista obviamente no nos dice que sea un mediocampista de contención el que pudiera llegar. En esa lista también está John Vázquez, un colombiano que está en el Ceará de Brasil a préstamo. Este jugador fue buscado por Santos hace dos años, pero el jugador no quiso venir porque quiso quedarse a jugar la Copa Libertadores. Ahora, bueno, la situación es diferente, entonces no sé si pudiera también ser una opción tomando en cuenta que es extremo. Yo no entendería que el primer refuerzo del Santos no fuera un contención. Tiene que ser, lo dices tú. Creo que tiene que ser. Y más después de ver los partidos de pretemporada frente a atrás y frente a Chivas, que insisto, no te dicen mucho, pero sí te pueden señalar ciertos aspectos tácticos a mejorar. Y haz de cuenta, el Santos era uno de Alan Cervantes para atrás y era otro de Andrés Ávila para adelante. Creo que el tema de Andrés Ávila es un parche en lo que llega otra persona. Pero no entendería si primero llega un volante por derecho, un volante por izquierda o un lateral antes que un medio de contención. Sí, el otro día, la verdad, vi el partido y sí, en media cancha se perdió mucho. Se perdió mucho el juego, muy lento de repente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Estos chicos que van a venir, en teoría, que se está hablando, son suplentes en Sao Pablo. Tampoco es que están en un equipo chico, ¿no? Entonces creo que es difícil jugar y es difícil mantenerse en esos equipos grandes. Entonces ojalá y le peguen, pero creo que sí tiene que venir.